Música Cuando llega a la casa del baile, todos ponen a mirarla Con su figura muy sexy, mueve la cintura como una campana Dando vuelta, vuelta, tras vuelta, su pareja nunca se cansa Como que ya no hay ninguna vida, como mueve esa cara Dime que a mí, a mí, a mí me encanta, como Dios se mueve, como bonita baila Dime que a mí, a mí, a mí me encanta, como Dios se mueve, como bonita baila Las formas que tienen, me traen un lobo, las formas que tienen, me traen un lobo Las formas que tienen, me traen un lobo, las formas que tienen, me traen un lobo Sobre, sobre, sobre